Te vi llegar ausente y gris sentimental Y en tu perfil la soledad Venías de un amor, huías de un error Traías la ilusión herida Yo abrí de par en par a mi vida Hasta que un buen día te animaste a entrar Te oí decir que esto de amar es tan yo así Cómo jugar, cómo elegir Tus ganas de creer Traías el amor Dolía bajo de tu piel La magia de sentirme viva Me aferro a tu vida Me sentí mujer Y después te amé Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe Cenizas de un amor Traías Cerré tus heridas Tu dolor curé Cenizas de un amor Cenizas Que arden en mi vida Lejos de tu piel Creciste en mí Como una luz primavera Al resplandor Deo una idea Necesidad de dar Tenías Yo te abrí mi vida Te propuse ser Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas El amanecer Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartí Tu intimidad Tu frágil desnudez Sabía A fruta prohibida A primera vez Tus lágrimas En carne viva Del amor caían Conmoviéndome Y después Después te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas de un amor Traías Cerré tus heridas Te aprendí a querer Cenizas de un amor Cenizas Cenizas Que arden en mi vida Lejos de tu piel Gracias por ver el video